En esta ocasión vamos a darle a la introducción de First Date en la batería Travis Barker, la banda Bling 182. Esta canción, recuerdo cuando empecé a dar clases de batería ya por el 2002, 2003. Esta canción era de Me la pedían todos los días. Son dos compases, nos vamos a dar cuenta que la dificultad no está en lo técnico, en los movimientos, la dificultad está en la velocidad. Entonces primero vamos a leer, como les decía anteriormente, lo tengo escrito, realmente no veo nada que no sepa. Esos son los movimientos bastante estándar, nada del otro mundo, que podría decirles que pongan atención, es que cuando ya empieza el remate, tenemos derecha, izquierda y volvemos con izquierda. Ese movimiento, una vez resuelto ese movimiento, he hecho todo eso, esos cambios de mano, una vez resuelto eso. Todo lo demás va a salir sin el mayor problema. Vamos a empezar en 100 BPM. O, A, E, A. Siempre que estén practicando un feel, un remate, lo que sea, siempre les recomiendo que aparte del feel, practiquen la entrada al ritmo. Que muchas veces el problema no es el remate, el problema es entrar al ritmo. Entonces, como sugerencia siempre, que no se les olvide practicar eso, para saber cómo se conecta la salida del remate a la entrada del ritmo. Ok, hasta aquí. Sin mayores problemas, vámonos a 120. Queda un pan, un tanto, un canto, un canto. Un, dos, tres, wow. Sin problemas. Si estuviera teniendo problemas, no me iría subiendo al metrónomo tanto. Estoy subiendo de 20 BPM en 20 BPM. Si estuviera teniendo problemas en cualquier velocidad, ya me iría de 4 en 4, de 5 en 5 BPM. Pero ahorita creo que nos podemos ir a 150 sin mayores problemas. Dos, tres, wow. Ok, aquí ya me voy a ir más tranquilo, vámonos a 160 a ver cómo nos va aquí. Ok, en 160 ya se empieza a sentir como que para allá va y todavía nos falta un buen. Así que vámonos a 165. Todo. Vámonos a 165. U, 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 u. Si me olvidé de decirles, pero estas velocidades ya realmente aprendanselo de memoria. Es la velocidad a la que es, empieza a estorbar, estar leyendo y estar siguiendo el metrónomo. Entonces aprendanselo de memoria, les va a hacer la vida mucho más fácil. Vámonos a 185. Paco, paco, paco. U, 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 u. Creo que nos podemos ir a la velocidad original, que es 192. Paco, 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 paco. U, 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 u. U, u, u. Una vez más. Un, do, u, u, u. Y listo, pues ahí está la introducción de la canción First Date de Blink-182 en la batería Travis Barker. No se olviden de dejarme en comentarios que otros remates, ritmos interesantes tienen por ahí para checar en esta sección. Y listo, pues ahí estáis. Un, do, u, u, u. ¡Gracias!